Bien, 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 bien. La verdad que muy contentos. Hemos vuelto hace menos de un mes de una capacitación en la ciudad de Corrientes, en la cual tuvimos la posibilidad de capacitarnos y a la vez compartir experiencias con diferentes casas educativas terapéuticas y otros tipos de dispositivos, porque tengamos en cuenta que Sedronar tiene diferentes dispositivos. Dispositivos que son el modo de tratar este tema de las adicciones en la población en general y una de ellas es la que hacemos nosotros, que es el tratamiento de las adicciones propiamente. Después tenemos otro tipo de dispositivo en el cual hacen prácticamente prevención y en otro capacitación, para lo cual nosotros en la ciudad de Corrientes estuvimos compartiendo experiencias con gente de Chaco y de la misma ciudad de Corrientes, que la verdad que nos han nutrido muchísimo y que hemos venido con más ganas de lo que estábamos anteriormente trabajando, con nuevas ideas, con nuevas propuestas y la verdad que nos está dando resultados. Seguramente son casas que ya tienen larga trayectoria en todo lo que tiene que ver con tratamientos. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de todo esto que viste? Básicamente de que nosotros llegado a un momento hemos tenido un cambio en la Secretaría a nivel nacional con respecto al Sedronar y tenemos que dar gracias a Dios que no ha cambiado la política del Estado, que no ha cambiado la política de Sedronar. La Secretaría inclusive, con todo lo que ha forjado en su momento el padre del cura Molina, la verdad que ha puesto los cimientos de lo que ahora se está gestando y esta nueva dirigencia que está a cargo ahora de Sedronar está llevando adelante un trabajo excelente y estamos pudiendo trabajar ahora en red, que por ahí antes no lo estábamos pudiendo hacer. Hoy por hoy estamos mucho más conectados con diferentes instituciones y eso creo que nos da una ventaja porque me parece que entre todos tenemos que aportar un granito de arena para poder atacar este flagelo. Seguro. También hay compromiso por parte del candidato. Scioli se comprometió a seguir llevando adelante, inclusive intensificar todas las políticas que tengan que ver con las casas terapéuticas en todo el país, ¿no? Esto también es un compromiso. Sí, totalmente. Es una política de la cual el Estado creo que se hace fuerte y no solo que se hace fuerte sino que da una respuesta también a... A ver, una respuesta que muchas veces por ahí decimos tiene que ver solo con las adicciones y tiene que ver con un montón de cuestiones a las cuales en general el Estado anteriormente no estaba acostumbrado a atender y hoy por hoy presta muchísima atención, presta mucha atención al otro, a escuchar al otro, a dar una mano, a poder realmente encontrarle una salida a problemas que tienen que ver con el cotidiano. Bueno, no nos andamos lejos y creo que el CEDRONAR esté instalado en la ciudad del Dorado. Nosotros somos la única casa educativa terapéutica de la provincia de Misiones. Tengamos en cuenta que estamos recibiendo gente de todos lados de la provincia y eso hace también de que nosotros nos empecemos a transformar como en referentes y que también el ciudadano del Dorado sepa de que hay una institución que puede dar respuesta y dejemos de hacer esa vista gorda que por ahí hasta el momento hacíamos. Si veíamos a nuestros conocidos en una esquina todos los fines de semana o entre semana pasados con bebida o en situaciones en las cuales nosotros decíamos che, no está bien y terminaba levantándolo la policía y demás, me parece que hoy por hoy tenemos que agarrar y alertarnos con todas esas situaciones de otra manera, no mirando hacia otro lado, tenemos que saber de que podemos darle una mano al otro y que nosotros estamos para eso. Así que es sumamente importante que la gente sepa que puede contar con nosotros. Claro, dicen de que vos no podés atacar un problema para solucionarlo si primero no lo reconoces como problema y es un poco lo que vos estabas manifestando recién. En cuanto al tratamiento, sabemos que es voluntario, ¿no? Que la persona por voluntad propia tiene que decidir de acercarse a la casa terapéutica. ¿Esto dificulta un poco la tarea? Sí, esto en realidad lo que hace es... Hace mucho tiempo que ya se viene intentando cambiar este paradigma, cambiar esta forma de ver al tratamiento del consumo de adicciones y esta nueva forma de ver es una forma muchísimo más... A ver, no es humana la palabra, sino que es muchísimo más... Busca, contempla en realidad de que la persona consume a partir de un problema. El problema no es la adicción en sí. El problema muchas veces viene de la mano de problemas familiares, viene de situaciones de violencia, viene de situaciones de vulnerabilidad, que muchas veces puede ser económica, otras veces puede ser social. Viene de diversas situaciones ese problema del consumo y nosotros lo que trabajamos es con la familia, con la familia y con ese entorno. Claro. Entonces, como bien vos decías, el tratamiento es voluntario. Nosotros necesitamos que esa persona quiera recuperarse y, como bien vos decís, que reconozca realmente que hay un problema con el consumo de alguna sustancia y a partir de ahí nosotros poder generar ese camino hacia ese proyecto de vida, hacia que esa persona se desarrolle, que vuelva a tener, que vuelva a respirar otro aire, que se vuelva a sentir parte de la sociedad porque también tenemos que hacer un mea culpa que hoy por hoy las drogas, las adicciones, están sumamente relacionadas todavía, lamentablemente, a la delincuencia. O sea, el que agarre y dice, se está drogando o está robando, seguro que está drogado. Esa relación que muchas veces se hace... Sí, entre el delito y el consumo, ¿no? Exactamente. O sea, o está robando para comprar, cosas así. Te digo, es una tarea muy ardua, ¿no? Y un desafío muy grande hacer que la persona recupere la autoestima. O sea, porque evidentemente viene con un trastorno no solamente físico, sino psicológico, desemboca en el consumo, como vos decías, a raíz quizás de otro tipo de problema. Ahora, la pregunta que te hago, en los casos que ustedes están tratando en la casa, ¿se trató solamente casos de consumo de sustancia o también hay otro tipo de adicciones que lo están tratando? No, básicamente las principales son... es el consumo de sustancias. Nosotros, de todas formas, tenemos también la facultad y la posibilidad de ayudar a gente que tiene problemas con el juego, la neuropatía. Claro, exacto. Y hoy por hoy se está entrando de a poquito también a esto de la adicción a la tecnología. Tengamos en cuenta que estamos en un momento en el cual el acceso a la tecnología es muy grande y me parece que a muchísima gente hoy por hoy la está controlando la tecnología y no al revés. Claro. Que debería ser al revés. Nosotros tendríamos que... tendría que ser un uso consciente. Y muchas veces no lo estamos logrando hacer y estamos cayendo en cuestiones de desatenciones en el tránsito, desatenciones como transeúntes también. Claro, sí, sí. Y desatenciones en situaciones muchas veces que implican un riesgo a la vida misma. Claro, seguro. O sea, depender de la tecnología, cosa que antes no ocurría con tanta asiduad, ¿no? Pero hoy en día sí, también ese de esperar un poquito que me está entrando un mail, esperar un poquito que estoy chateando, o sea, se van descuidando algunas cosas. Y realmente es muy importante, sobre todo, en la gente joven que tiene la posibilidad y el acceso mucho más simple, que el Estado inclusive le aporta conectar igualdad a través de una computadora. O sea que eso también son los nuevos síntomas de potenciales, digamos, adicciones, ¿no? No necesariamente al consumo de las sustancias. Bueno, ahora te saco de ese tema porque me parece bárbaro la tarea que vienen desarrollando. Seguramente Casa Propia ya está en marcha todo, ¿no? Está en marcha y estamos cada vez más cerca. La verdad, todo esto se debe también a un trabajo y a una gestión, que es la gestión de Norberto Aguirre, que realmente hay que ponerse en Buenos Aires y plantarse y gestionar y presentar el proyecto y moverse y hacerlo. Creo que eso es un mérito de la gestión de Norberto en la cual nosotros creo que ya pronto, si Dios quiere, van a estar iniciando la construcción de nuestra propia casa, de nuestro propio edificio y funcionar a pleno, que hoy por hoy tenemos que estar sumamente, estamos sumamente agradecidos con Diana Garay y todo el equipo técnico y la gente que trabaja con nosotros, agradecidos a lo que se abrió provisoriamente en el SIC de Coch, a los brazos abiertos que por ahí nos generaron muchísimas posibilidades de poder llevar adelante este proyecto. Sin la gente del SIC de Coch, nosotros hoy por hoy no tendríamos tampoco la posibilidad de llevar esto adelante y la verdad que, bueno, lo que te digo, ser la única casa educativa terapéutica en la provincia es un mérito y es una gestión que se vino realizando, también adelantándose por ahí a una problemática, porque esto no es que se genere ahora y no es que esto viene... Ahora todos hablamos de adicciones. Claro. O agarrá y te sentá, tomó un mate, che, fulanito. Pero me parece que se viene trabajando de hace mucho en esto y hoy de a poquito vamos a ir viendo los resultados. Seguro que sí. Bueno, ahora te llevo al plano político, porque empezás a ocupar el rol de candidato a concejal de la Ciudad del Dorado en el sublema del actual Intendente Norberto Aguirre. ¿Cómo tomaste la designación? ¿Ya más o menos olías algo o te agarró totalmente de sorpresa? Sí, no, nosotros ya veníamos básicamente trabajando en esta idea. Creo que la mayoría de los que conformamos, todos los que conformamos la lista de concejales de Norberto somos todos personas que estamos abocadas, cada uno en su materia particular, pero estamos todos abocados a buscar lo mejor para la ciudad y realmente que él haya tenido esa visión de que en este momento en particular nos haya reunido y que nos esté dando la posibilidad de seguir con un proyecto que viene hace tiempo y que viene hace tiempo y que la renovación viene poniéndose muy fuerte en toda la provincia y que la realidad de esto es parte de ese proceso. Consideramos que somos parte de ese proceso. Bien, la participación de los jóvenes en la renovación, ese recambio generacional que no significa tirar a los viejos por la ventana, sino que los jóvenes comiencen a incentarse. ¿Vos te sentís cómodo en este rol nuevo que te otorga Aguirre? Sí, totalmente. Es un desafío. Es un desafío. Me parece que todos lo tomamos así. La apuesta fuerte a la juventud que, como te digo, viene de la mano de la provincia y de todo el partido es algo que nutre de ideas, pero que no deja de lado toda la experiencia y toda la capacidad de gestión y todo lo que se ha hecho hasta el momento. Nosotros nos tenemos que sacar la galera por todo lo que se ha trabajado, pero también sabemos de que estamos dispuestos a remangarnos y a trabajar por lo que hace falta, porque sabemos que hay cosas por mejorar. Bien. Nosotros en ese sentido sabemos que la palabra acá no es cambio, acá no hay que buscar cambiar nada. Acá lo que hay que buscar es mejorar y lo que hay que buscar es el progreso y lo que hay que buscar es el dorado grande y fuerte y referente en la provincia, pero de la mano nuestra, digamos. Nosotros vamos a buscar acercar a la gente a este proyecto de otra manera y, como te digo, es esa la idea. Bien. Gala, seguramente tendremos otra oportunidad para hablar ya en profundidad con respecto a todos los proyectos, los planes, cuál es la visión que tiene el Consejo Deliberante, qué te gustaría, qué no te gustaría hacer en el Consejo. Seguramente habrá más de una oportunidad. ¿Tenemos mensajes, Cintia, para compartir? Sí, bueno, por aquí que nos...